El programa matutino de Telemundo Hoy Día estrenó este lunes su competencia de baile, Hoy Día Bailamos, bajo la conducción de Penélope Menchaca y Daniel Arenas. Cuatro celebridades, Daniela Navarro, Ohani Noah, Jessica Cediel y Niki Chávez, se apoderaron por primera vez de la pista de baile los tres concursantes restantes, Beta Mejía, Jorge Aravena y Gisela Aboumrad. Bailarán este martes bajo la atenta mirada de Tony Costa, Aileen Mujica y Osmel Sousa, quienes se encargaron de juzgar su desempeño como bailarines. Una de las parejas que derrochó más sensualidad y química sobre el escenario, por el tipo de baile que le tocó, fue la conformada por Daniela Navarro y su bailarín Nandy Nelson. Esto empezó mi gente. Yo le estoy poniendo muchas ganas porque yo no soy bailarina profesional ni cerca de serlo, escribió la actriz venezolana a través de las redes sociales. Tras el número de baile, Daniela y su pareja se enfrentaron a las críticas de los jueces. Y fue ahí cuando salió a relucir la historia de amor que vivieron Tony y su exada Mari López mientras participaban en la segunda temporada del exitoso reality show Mira Quién Baila. Si hay alguien que sabe de la sensualidad y la comunicación entre el coreógrafo y su bailarina eres tú Tony, comentó, el zar de la belleza. Fíjate lo que te pasó. Bueno, pero tengo una hija espectacular, le respondió. Alaita te amo. Osmel, quien participó el año pasado en la tercera temporada de la Casa de los Famosos, advirtió a Daniela que tuviera mucho cuidado porque Tony tiene una hija, refiriéndose a la posibilidad de que pudiera enamorarse de su bailarín dentro de la competencia. A lo que el instructor de Zumba agregó de lo más pícaro, ten cuidado entre baile y baile. No, 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 no Gracias por ver el video.